Fíjese hermano de que yo era un niño, cuando usted venía a hacer sus campañas acá en el parque de la industria. ¿Eras un niño como que de qué edad? Iba casi que en brazos. En brazos. Sí, tengo 36 años. Amén. Entonces, hermanos, este es un gran testimonio que tengo y en el camino. Amén. Estamos un hijo, estoy, realmente estoy muy feliz que usted esté en nuestro país. Gloria a Dios. Amén. Este, lo bendecimos en el nombre de Dios. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar acá. Amén. Que Dios me bendiga bastante, hermano. Este, como le decía, prácticamente estoy su nieto espiritual. Espiritual. Sí, mi hermano. Gloria a Dios. Este, en algún momento. ¿Quiénes eran los que venían a las campañas? ¿Tu papá? Mis papás. Tus papás. Amén. Ellos tienen... Estaban jóvenes en ese tiempo también ellos, ¿no? Estaban jóvenes. Sí. Sí, estaban jóvenes. Estaban, este... Poco, 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 poco a lo que es el Evangelio. Amén. De ahí les sucedieron bastantes cosas maravillosas. Amén. Sí, de ahí tuvieron ellos con una mermanita sanidad. Amén. Y entonces, este, de ahí, venimos de generación en generación y fueron alcanzados, gracias a sus mensajes, ¿verdad? Que Dios lo utiliza bastante a usted. Amén. Amén. Este, fueron alcanzados mis papás. Amén. Luego nosotros, ¿verdad? Y luego nosotros, ¿verdad? Desde luego. Desde pequeñitos. Así es, hermano. Luego, está ahora mi cuñado, quien él no era cristiano. Amén. Se conocieron con mi hermana y llegó a los pies del Señor, ¿verdad? O sea, que no se la ganó él, se lo ganó ella, a él, para el Señor. A través de usted. Es una cadenita. Amén. Gloria a Dios. Este, y así, hermano, ahora hay bastantes familiares de mi cuñado también, que tampoco eran cristianos. Amén. Se fueron a través de él, ahora están, llegaron a los pies del Señor. Amén. Y así hemos sido, hermano. Qué bendición. Le bendigo bastante. Es una gran emoción, hermano. Cuando escuché que usted venía para acá, de veras que es una gran emoción, nos alegra bastante. Gloria a Dios. Mi mamá no puede venir porque va a venir el domingo. Ella, más que nadie, está muy emocionada, ¿verdad? Muy emocionada, sí. Sí, hermano. Entonces, bendecimos bastante su vida. Gloria a Dios. Y muchas gracias por estar acá. No, el Señor que me mata. Es una bendición de él. Sí, mi hermano. Es un gran testimonio. Es bastante. Dar de detalles de todo lo que hace su vida, a su serie de nuestras vidas, a través de su persona, que es Dios, ¿verdad? A través de usted, que lo utiliza bastante. Sí. Y entonces, estamos muy emocionados de que esté acá en nuestro país. No me quería perder la oportunidad de este momento de venir a saludarlo. De decirle bienvenido. Gracias. Manda, lo bendecimos bastante. Que Dios me le bendiga. Y esperemos que no sea la última vez. Amén. Y esperamos esas campañas que usted mencionó acá abajo. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí estamos a la orden de manos. Amén. Amén. Nosotros contentos que se da bien. ¿Se congregan ustedes acá en alguna iglesia? ¿En dónde? Sí, yo sé que nosotros nos congregamos en Lluvias de Gracia. Sí, queda por allá, por Colinas de Minerva. Ok. Así es, hermano. Pero ahí estamos siempre pendientes de su ministerio, de sus mensajes. Yo lo veo a veces en YouTube, por el Facebook. También veo mensajes que acá pasan. También. A veces por internet, la radio que está en Santa Rosa. Y a día, no me acuerdo de sus mensajes, hermano. Bueno, pues gracias por haber venido y también, este, gracias a Dios porque tus papás pusieron atención y eso de poner atención fue una bendición porque les alcanzó a todos. Y para mí es un privilegio grande que seas tú el que me recibas y no tus papás que me conocieron porque eso todavía es más hermoso cuando vemos que alguien que estaba casi de brazos todavía y ahora ya un hombre, como decimos en mi tierra, hecho y derecho y aparece. Y con ese fundamento. Exacto. Así es que gracias, hijo. Tú dices que yo que solo tengo pequeñas partes como de segundos nada más de imágenes que tengo en mi mente. Sí. Cuando usted, cuando hacía las campañas en el parque. Yo de la mano de plano de mi mamá, de mi papá, ¿verdad? Ajá. Era muy pequeño. Sí. Pero sí tengo recuerdos, gratos recuerdos de aquí. De ahí. Nosotros somos de Sololá. Ajá. Desde allá veníamos para acá. Desde Sololá venían. Desde Sololá. Y me acuerdo que se salía allá como a las 3 de la mañana. Para llegar acá. Para llegar acá. Los sacrificaban a todos ahí para ponerlos fríos y calores y hambres y todo por llegar. Sí, pero mi mamá, mi papá, ellos querían venir a no perderse la bendición. Sí. Qué bendición. Y por la misericordia de Dios a través de eso acá estamos. Qué bueno. Acá estamos nosotros y ahora a mí sí yo tengo dos hijos de 12 y de 8 años. Amén. Sí, y ahí estamos también, les estamos inculcando ya lo que ya conoce, sus mensajes, lo que se identifica ya como usted. A ver si me los trae para conocerlos también. Claro, el domingo vamos a estar aquí presentes, hermano. Sí, no nos vamos a perder la bendición, a gozarnos ahí con su mensaje, hermano. Muy bien. Lo bendecimos bastante. Gracias. Sí, en el nombre de Jesús y muchas gracias por volver nuevamente. Pues que Dios te bendiga mucho. Sí. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. No, al contrario, gracias a ti por venir. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Marcos. Amén, Marcos.